Hola mis hermosos, buenas tardes, hoy los saludo, no sé si podré compartirles este video, inmediatamente lo grabe porque bueno, este fin de semana tengo que hacer muchas cosas, pero tan pronto tenga así como el tiempito se los estaré compartiendo estoy así, porque hace un rato que grabé un nuevo video para mi cuenta en OnlyFans, más bien para mis dos cuentas uno así es full super sexy para mi OnlyFans Paco y otro también muy sexy, un poco más corto, un poco no más corto pero también muy sexy y exclusivo para mi OnlyFans gratuito pero el motivo de este video que les estoy grabando a todos ustedes mis amigos de YouTube es para anunciarles algo quienes aún no lo sepan, ya estrené mi nuevo canal de ASMR vale, así que quienes no lo hayan, no lo hayan visto aún o no sepan de qué les estoy hablando aquí les voy a dejar al final de este video y en la cajita de descripciones el link para que vayan allá se suscriban, activen las notificaciones, abrimos rápido, ¿cierto? para que vayan allí, activen las notificaciones, primero se suscriban y vean el video y le den like tengame en paciencia porque yo no soy experta en ASMR, estoy aprendiendo, me encanta y quiero ser así una gran creadora de contenido ASMR ese primero que hice lo combiné con los pies porque ustedes saben que yo hago muchísimo los pies y bueno, por ahí estoy leyendo comentarios, a todos se los agradezco vi una sugerencia de alguien que me dijo que no veía mayor diferencia con este canal de pronto corazón hermoso es que no tienen muy claro que es ASMR ASMR, en los videos ASMR mejor, buenos audios, la voz debe ir susurrada entonces, yo he estado como estudiando, yo he estado estudiando, la voz debe ir susurros les gustan mucho los sonidos que se producen al acariciar cosas, al sonar como lo hice allí, mejor dicho vayan y miren allá, es el primer video para quienes aún no sepan de qué les estoy hablando y a quienes sí sepan, porque yo sé que hay muchas personas que sí saben de qué les estoy hablando que incluso me han pedido hace muchos años que haga videos ASMR, pues allá, está listo, listo así que apóyame por favor, por favor y como siempre los invito a que me acompañen en todas mis redes sociales vale, en allmylinks.com barra inclinada yelaia ustedes le dan click a eso y se abren todos los links de los sitios donde estoy vale, hermosos qué más les digo, estoy en Twitter, estoy en Snapchat estoy en Instagram, allí en Instagram estoy compartiendo más cosas como de mi vida mi vida, mis gustos, mis cosas así y bueno, también estoy en OnlyFans, ya les dije ya estoy también en IWantClips estoy en Glow YourFans, mejor dicho con ese susto que nos pegó OnlyFans, eso ya uno tiene que empezar a fortalecerse también en otras partes pero bueno, ya saben, y los que no sepan, los que ya saben, pues bueno pero los que no sepan, OnlyFans volvió a revertir su decisión anterior y todo sigue como si nada hubiera pasado después de ese susto, después de todo eso que nos puso a voltear a muchos ya decidieron que iban a revertir su decisión porque bueno, con sus aliados financieros lograron llegar a algún acuerdo y eso me parece fantástico entonces bueno, mis hermosos, así como la carrerita como les digo, tengo que hacer muchas cosas este fin de semana y ya, les mando besitos besitos muchas gracias por todo